¿De quién es? No tengo la más mínima idea. Jazz es la líder del movimiento de niños transgénero. Recibe cartas de todo el mundo. Son personas que comparten sus historias. Querida Jazz, te adjunto la carta de mi hija transgénero de 5 años, Ella. Querida Jazz, espero que te estés divirtiendo mucho. Compramos Soy Jazz. Ellos ven a Jazz por YouTube, por la televisión, o leen el libro y se dan cuenta de que ellos no están solos en esto. Wow, estoy muy sorprendida por esto. Cuando escribimos el libro, no me esperaba que pasara algo así. La idea de escribir el libro Soy Jazz comenzó cuando la amiga de mi mamá Jessica se acercó con la sugerencia. Quería que escribiera un libro sobre mi vida para ayudar a otros chicos a entender que está bien ser transgénero y está bien ser diferente. También para ayudar a mis pares, familiares y amigos a entender todo esto. Este libro lo leen en las salas de clases de todo el país. Está cambiando la vida de los niños en todas partes del mundo. Sin duda Jazz está bajo más presión que el resto de las chicas de 14 años. Ella tiene ese lado que es muy común, que la hace ser una adolescente cualquiera, pero por otra parte ella tiene un lado de su vida que comparte con el público y yo quiero estar ahí para ella. Pienso alentarla lo mejor posible. Creo que es tiempo de que hagamos un evento para que firmes el libro y reunir a personas para que puedas leerlo con ellos. Jazz es una fuente de esperanza para la gente. Creo que es importante que ella firme sus libros para que vea que ella es muy influyente en todo esto. La gente te ama a ti y ama a tu libro. Será mucho mejor si puedes leerlo a los más pequeños. Quiero firmar libros. ¿Hay algún restaurante cerca del lugar para que vayamos a comer después? Vayamos a comer. Comida. No todo tiene que ver con comida. La comida me hace muy feliz. ¡Hola! ¡Hola! Hoy nos reuniremos con Jessica para discutir los detalles de la firma de libros. Quiero que todo esté bien organizado. No sé si les gusta esto. Mira este chocolate. Nos encanta esto. Mi nombre es Jessica Hertel y soy la coautora del libro Soy Jazz. Soy una amiga cercana de Jazz y su familia. ¿Recuerdan cuando dijimos que publicaríamos nosotras mismas el libro? ¿Y que vendíamos 400 copias? Sí. Esa era mi primera meta. No puedo creer que ahora hayan 10,000 personas que tengan el libro. Cuando mis hijos vieron a Jazz por primera vez, les expliqué muy sencillamente lo que significaba ser transgénero. Janet y yo vimos lo rápido que ellos lo olvidaron. Le dije a Janet, debería existir un libro para los padres que quieren hablar sobre esto con sus hijos, pero no saben cómo. Hay muchos jóvenes transgénero que siguen escondidos. Y eso es solo porque todo esto los consume. El secreto y la vergüenza que les provoca. Y eso es lo fantástico de tu historia. Tú demuestras que esto es parte de tu vida y puedes hacer todo normalmente. Puedes tener amigos, hacer fiestas en la piscina, celebrar tu cumpleaños. Creo que a la gente le gusta ver lo normal que es tu vida. Creo que cada vez que Jazz habla públicamente de este libro, ella internaliza muchas de las expectativas de la gente. Eso es algo muy duro para un adulto. Imagínense para una niña de 14 años. ¿Te agrada la idea de firmar libros? No te veo segura. Pues... No lo sé. ¿Crees que la presión que hay sobre ti es demasiado fuerte? Una vez que compartes tu historia, te expones. Y ya no puedes volver a ser una niña normal. Siempre serás un modelo a seguir. Y siempre existirá alguien que te admira. Y si renuncias, decepcionarás a alguien. A veces pienso, wow, realmente le cambié la vida a esta persona. Y me hace sentir que todo esto significa mucho para mí. Y debo seguir cambiando vidas. Lo único que tienes que hacer es ser tú misma. Y si sientes que ya no quieres seguir con esto, no lo hagas. Eso es lo que le gusta a la gente. No quiero que te exijas. Bueno. Si dejas la atención pública, el libro siempre estará ahí. Sí, se quedará por siempre. Te ves hermosa. ¿Necesitan ayuda? Sí, por favor. ¿Pueden poner más sillas? ¿Hay suficientes libros? Sí, suficientes para empezar. Hoy es el evento y estoy muy dudosa al respecto. Porque asistirá a mucha gente que me admira y que tiene muchas expectativas. Y yo también las tengo con todo esto. Porque quiero acercarme a ellos. Y espero poder cautivar a todos los asistentes. Muy bien, buena suerte. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Mi nombre es Ketzi y soy parte del Departamento de Niños del Lugar. Hoy tenemos a Jazz Jennings y a Jessica Hertel. Junto a su libro, Soy Jazz. Soy Jazz. Desde que tengo memoria, mi color favorito siempre ha sido el rosa. Mi segundo color favorito es el plateado. Y mi tercero es el verde. Tengo el cerebro de una chica, pero el cuerpo de un chico. Esto se llama ser transgénero. Y nací de esta forma. Mi mamá me dice que al ser Jazz, seré diferente a los otros chicos. Pero ser diferente está bien. Estamos muy orgullosos de esta familia. Ellos oyeron a su hija y lograron criar a Jazz de la mejor manera posible. No quiero que piensen que me estoy vanagloriando. Pero estamos impresionados al observar este proceso como cualquier otra persona. Por dentro estoy feliz. Y me divierto. Estoy orgullosa. Y yo soy Jazz. Maravilloso. Comenzaremos con las preguntas. ¿Usted tiene una pregunta? No es una pregunta. Solo quería darte las gracias. Estamos pasando por esa transición en este momento. Y son tiempos emocionantes, pero al mismo tiempo es un desafío. Y quiero agradecerte porque de cierta forma has forjado este camino. Y tu libro ha sido útil para nosotros. Quiero repetir lo que dijo mi esposo. Y agregar que nosotros no seríamos una familia tan bien formada si no fuera por lo que ha hecho tu familia. Nos sentimos muy normales. Y todo eso es gracias a ustedes, chicos. Se los agradezco. Muchas gracias. De verdad.